Cumbia, cumbia tira Vamos bailando Energía, energía Me voy a ir 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 Quise rezarle a Dios Y a la iglesia me fue Y en el gran hermano A dos novios yo La misa ha perdido Los novios ya se ven No puedo creerlo Esa novia es niña No puedo comprender Que en la iglesia de Dios En el alma hermano Cometo una traición Esa impable mujer Que un día me juró Que en el beso tu hombre Le dio otro al corazón La digo Música Música Quizá no es por mi adiós que a la iglesia me fui Y en el almermán a los novios se unió La misa termina, los novios ya se ven No puedo creerlo, es algo diez días No puedo creerlo, que en la iglesia de Dios En el almermán a los novios, cometo la triste Esa infancia mujer, que un día me juro Que en el beso de Juan, le dio por el corazón La misa termina, los novios ya se ven Y que levanten las manos, todo el mundo con las manos arriba Venga, solamente los que pueden arriba esas manos Dale, dale, dale que largo Solo minutos nos quedan ya Para retirarnos de este lugar Esos momentos tan tristes son No llores, cholita, te vas a ver No llores, cholita, te vas a ver Parece que estoy en mono Dile a tu mamita, que quien te va Dile a tu mamito, no volverás De los muy lejitos, por fin te vas Con este borracho, con este borracho Con este borracho Con este borracho Con la mano arriba Con la mano arriba Que suene la palma, mujeres, la palma